qué tal amigos estaba haciendo una búsqueda en marketplace de facebook que hacían buscando bueno cosas para el curso accesorios relojes bueno qué sé yo haciendo una búsqueda nomás por buscar y bueno me encontré con muchas novedades que hay en diferentes partes del país como por ejemplo accesorios aquí desde el curso de evolución y me encontré con este accesorio original general motors de directamente desde brasil y lo encontré en marketplace así que lo solicité y ya al día siguiente ya había llegado no entonces me dijo al terminal terrestre de aquí de mi ciudad de la ciudad de bagoyo a ir habían enviado el por reserva entrega con una compañía que se encarga de el envío de paquetes compras etcétera no bueno entonces no fui al terminal ya fue a retirarlo aquí estoy mira ahí está la oficina de ser entrega una de tantas de aquí de la ciudad así que bueno aquí tengo ya el paquete del envío viene directamente desde la ciudad de quito entonces desde el mismo vehículo procedo a ver el contenido del mismo bueno algo porque en la casa ya lo voy a abrir así que bueno aquí tengo ya todo ha venido perfectamente embalado no hay nada más en el sobre así que esto de aquí es un adhesivo para la tapa de distribución de bueno de ingreso de gasolina del curso de evolución así que bueno aquí está es corresponde la categoría de accesorios aquí está el número de partes y tú de repente lo necesitas adquirir y bueno viene bastante bien embalado que está la funda vamos a ver si se puede ver cuando parece un cd aquí está este es el adhesivo bueno un accesorio como vimos lo dice aquí en la funda para nuestro curso de evolución hace tiempo que lo quería tener así que vi la oportunidad lo adquirí y me llegó prácticamente al día siguiente en pocas horas desde la ciudad de quito muy bien digamos no sufrió ningún ningún daño el paquete que lo vamos a ver más más adelante te repito aquí está el número de partes aquí está la funda directamente desde general motors brasil no entonces ya estamos aquí en la casa yo ya lo he abierto yo lo he recortado incluso en la forma de la forma redonda que tiene para poder alcanzarlo así en la etapa de nuestro cosa evolución bueno es es metálico no es demasiado grueso es bastante fino es una pequeña lámina de aluminio si me atrevería yo a decirlo pero bueno este aquí es el que le queda perfecto para nuestro vehículo así que bueno esto de aquí lo que vamos a colocar de esto se trata el vídeo de hoy está con la colocación de este accesorio mira simplemente lo único que haces es quitar el papel protector para poder nosotros adherirlo directamente a la tapa y que bueno ya no se vaya a salir no bueno entonces te repito aquí está el número de parte como puedes darte cuenta corresponde a la categoría accesorios no bueno aquí lo tenemos se ve bastante bien va a lucir estupendo en nuestra etapa de la gasolina del ingreso de gasolina de nuestro cosa evolución y bueno como ya vimos en un vídeo anterior ya habíamos limpiado toda esa zona así que ya está prácticamente listo para recibir aquí la tapa no bueno aquí está yo ya lo había recortado como te digo para poder medirlo de aquí para que veas que si queda si calza a la perfección queda muy bien aquí en integrado en la para nuestra etapa de combustible de nuestro cosa evolución esta zona ya fue ya fue limpiada bueno como mira ya la reglamos ya la dejamos totalmente estético aquí vamos a limpiar también esta zona de aquí nuevamente con alcohol para que haya una perfecta adherencia pero bueno aprovechando que no está el otro vehículo aquí vamos a dar también un pequeño vistazo aquí al garaje existe la manguera las plantitas como no puede faltar y tenemos también aquí decorado bueno con unos unos cuadros tipo vintage como puedes ver aquí para que le dé algo de color a esta zona bueno más adelante iremos haciendo unos pequeños cambios aquí en el garaje este garaje para dos vehículos aquí está todo lo que es la limpieza de los vehículos la zona la sección y aquí está el corsa y demás cuadros que complementan con el color blanco de aquí de nuestro garaje no bueno entonces lo principal vamos a echar bastante alcohol vamos a limpiar esta zona porque lo hacemos para que tenga una muy buena adherencia de del adhesivo que vamos a colocar aquí aquí en la tapa y este este pequeño accesorio que la verdad es da un pequeño cambio aquí en esta zona y va a quedar muy bien adicionalmente yo le voy a colocar un vinil vinil negro en la parte de atrás no sé si tuviste que en el vídeo anterior a la limpieza de la tapa yo le tenía vinilado así que bueno y lo saqué y sin ningún problema lo único que voy a hacer es colocar el vinil aquí me va a quedar como una especie de de fondo para que no quede totalmente blanco no te preocupes si no está bien la cosa es que cubra la forma la forma cilíndrica la forma redonda perdón de la tapa y que quede perfectamente bien no bueno entonces ahora si viene viene lo bueno vamos a pegar ya la tapa eso sí te recomiendo no le pongas los dedos encima es un adhesivo supongo que debe ser bastante fuerte debe resistir lo que es la lluvia el agua prácticamente y el sol no tienes una oportunidad comienza desde el sitio donde tú pones el dedo para abrir la tapa desde allí lo vas a ir pegando poco a poco hasta que ya tengas la posición indicada y listo lo único que haces es digamos pegar muy suave recuerda que la tapa es bastante delicada no la golpees y vas a utilizar una toalla o alguna alguna tela para poder presionar perfectamente por cada uno de los bordes como te das cuenta el vinil negro le da un toque bastante bueno a esta zona bueno si tú quieres lo colocas si no no y al colocarlo en la parte de adentro queda bastante limpio bastante bastante estético de esa zona y queda muy bien integrado incluso con los colores de mi corsa que como puedes darte cuenta el como es blanco luce con todos los plásticos negros y el blanco incluso bueno aquí va a ir una pieza que tengo que conseguirla que es una especie de palanca para asegurar las ventanas pero bueno eso lo vemos más adelante pero mira así es como ha quedado me gusta este cambio de esta zona olvidada como te lo dije en un anterior vídeo y queda muy bien la verdad que me ha gustado el cambio muy fácil de colocarla y cuesta bueno aproximadamente de cuotos 15 dólares espero que les haya gustado este vídeo adiós